La obra de la calle Mitre, lo más importante que le reclamaba yo a la empresa es que termine una de las calles con la mayor cantidad de detalles para que todos los barilochenses vean de qué se trataba la obra de la calle Mitre porque había un desazón, no se sabía cómo era el proyecto y bueno, y esto cuando los vecinos empezaron a ver la calidad de las terminaciones de qué se trataba el proyecto, comenzaron a tener entusiasmo. No obstante, hoy por hoy es una obra engorrosa en el sentido de que van haciendo algunas terminaciones e iniciando ya otras calles, haciendo la apertura de otras calles. Junto con el municipio vamos llevando algo que es complicado, pero que bueno, calculamos que para mediados del verano que viene debería de estar finalizada toda esta obra. Llevó y tuvimos un inicio tortuoso, la verdad, recordemos el 4 de enero, perdimos todo ese tiempo hasta el inicio de la obra, pero más allá de ir rompiendo y abriendo calles en simultáneo, lo que le reclamamos a la empresa era esto, que finalice una cuadra, que sea como un modelo terminado para que el resto de los barilochenses vean y se entusiasmen de lo que es la calle. Y sobre todo también un reclamo que le hago a la empresa es de que si va a poner cercos y romper y abrir una calle, que tenga mucha actividad, porque lo que reclaman los comerciantes y los vecinos es que si se va a cerrar las calles, que del otro lado veamos que hay una obra en marcha. Eso es lo más importante. ¡Gracias!